¡Suscríbete al canal! Estoy acá, viviendo en este tiempo duro Sin saber en realidad si estoy por algo O estoy solo por estar Son muchas las preguntas que no puedo contestar Pero igual sigo caminando en esa vida que me toca andar Buscando la respuesta que quizás no llegará Tomado de pensar en esas cosas que hago mal Y no puedo arreglarlas aunque lo intento seguir Sin poder hallar la solución Igual es siempre vos Que caminas conmigo tan perdida como yo Pero seguís, no me dejas Me levantas y me das el valor Para gritar que entre nosotros solo existe amor Si pudiéramos ir Con esos locos que hoy en día Se marcharon a buscar No sé qué cosa Pero no volvieron más Ya no se ven aquí Seguro son felices Pero nosotros seguimos Por acá Dejando todo No te canses de mi amor Sabes que todo se hace mucho más fácil de a dos Malos A傷 Asted Lo sentó Lo sentó Lo senté Lo senté Lo senté Lo senté Y poco lo entendí de que no sirve tanta rabia y tanta bronca Por las cosas que se ven aquí Si no puedes gritar, te ganas la impotencia Y con el tiempo te sentís culpable Y te llevas la carga de aquellos que deben sufrir Mientras los miserables pinta para reír Que el hambre no es noticia, paso a ser algo normal Las guerras y esa bomba ya no son lejanas La batalla indica que alguien va a ganar Y yo soy yo, pero uno se acostumbra a llevar todo este dolor Toda esta pena, todo el llanto que inunda mi canción La tija y hermosa, pero ves, esto salió Si pudiera elegir a otro mundo no lo haría Si tú no me acompañaras, pero ya ves, no es así Nosotros seguimos por acá Tratando de hacer algo por nosotros, por nosotros Y este niño que nos pide amor Desde que ya no hay más aquí En este pueblo ciego Que se olvidó de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!